¿Qué es la perspectiva de los niños? Todos los individuos somos una combinación perfecta entre mente, cuerpo y espíritu. Y en el desarrollo integral de los niños es importante que tengamos esa perspectiva siempre. Y asimismo debemos evaluar no solo aspectos del saber, sino aspectos corporales que nos estén dando luces de si el desarrollo de los niños va en una forma armónica. Esta experiencia es un estudio piloto que se concentra en dos componentes, componente de bienestar físico y bienestar psicológico. Para eso estamos haciendo unas pruebas en cinco colegios del distrito, en la cual participan 300 estudiantes de grado noveno. Desde la UNESCO promovemos nuestra iniciativa insignia de actividad física y deporte, que la llamamos Fit for Life, que busca cómo recuperarnos de la pandemia a través del deporte y la actividad física. Precisamente esta iniciativa la enmarcamos en este sentido, donde uno de los componentes esenciales tiene que ver con contar con mayores datos, información y evidencia sobre el bienestar físico y emocional de los jóvenes. En esta estación los chicos responden a dos cuestionarios sobre el bienestar psicológico. Uno es sobre el bienestar general y el otro es sobre el autoconcepto. Lo que buscamos es mirar el nivel de nutrición que tengan los chicos. Se toman cuatro medidas que nos permiten saber qué masa muscular hay, qué porcentaje de grasa hay y relacionamos otras dos, que son el peso y la estatura. Bueno, bienvenidos a la estación número tres, evaluación de la fuerza, en la cual medimos fuerza en la mano dominante con un aparato que se llama dinamómetro y salto largo. También contamos con la estación número cuatro, que es el test de Ledger, el cual va a evaluar la capacidad cardiopulmonar a través de una prueba de resistencia en la cual los chicos van a trotar en un recorrido de 20 metros, bajo una pista musical ya prediseñada, en la cual va aumentando la velocidad de un tip o un tono y ellos deben ir cada vez más rápido para ir a la secuencia de ese tono. Al principio me sentí bien, pero ya después me empecé a sentir cansada y fatigada y pues decidí como que salir y tomar un descanso. Las pruebas me parecieron muy buenas, ya que beneficia mucho a la salud de los estudiantes y para saber en qué condición se encuentran. Nuestros niños no deben ser valorados únicamente por sus capacidades funcionales, sino también por sus capacidades emocionales, por las formas como entienden el mundo, cómo se relacionan, cómo se mueven en la vida. Pues eso hace parte de estas pruebas, de saber cuál es tu desempeño y respecto al que tengas, saber si tienes que mejorar o estás bien así. Cuando tenemos ese tipo de desarrollo de habilidades, de competencias físicas, nuestro bienestar emocional mejora un 100%. Hay unas respuestas del cuerpo que ayudan a mejorar nuestro nivel mental, a concentrarnos mejor, la atención, que hace que obviamente nuestro cuerpo responda de una manera agradable y positiva a nuestro entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!